Fueron repatriados este lunes los cuerpos de las dos hermanas dominicanas que murieron en circunstancias no esclarecidas en Centroamérica cuando viajaban hacia Estados Unidos en la denominada Vuelta por México. Los restos de Arisbel Quisbaldés, de 27 años, y Daniela Valdés, de 26, fueron expuestos en su residencia familiar en Bonao durante el mediodía y serán sepultadas a las 4 de la tarde. Una de las hermanas murió en El Salvador y la otra en Guatemala. Autoridades de ambas naciones centroamericanas abrieron sendas e investigaciones para determinar las causas del deceso y no descartan que se trate de homicidios. República Dominicana recibió más de 4.1 millones de visitantes en los primeros cuatro meses de este año, de acuerdo al Ministerio de Turismo, que espera superar su propio récord, llegando a 11 millones de viajeros para el final del 2024. Al dar a conocer las cifras, el ministro David Coriado rehusó hablar de posibles aspiraciones a la candidatura presidencial para el 2028. Rosalina Lora estuvo allí y nos amplía en directo desde un hotel de la capital. Adelante, Rosalina. Gracias, buenas tardes. Solo en el mes de abril el país recibió más de 950 mil visitantes, tanto de manera aérea como marítima, de acuerdo a los datos publicados por las autoridades. El ministro de Turismo dijo que los más de 4.1 millones de visitantes que llegaron al país en los primeros cuatro meses del año representa un crecimiento de un 12% respecto al mismo periodo del 2023. Indicó que solo en abril el país recibió 704 mil 740 turistas vía aérea. Vamos a remozar los parques principales en Pedernales. Ya tenemos los planos hechos, ya estamos rumbo a unas licitaciones en Pedernales y vamos a seguir desarrollando lo que está sucediendo en Pedernales, a seguir motivando que más cruceros lleguen a Pedernales. Y ya la parte que lleva el ministro de la presidencia de los hoteles, porque es un proyecto que se heredó y se llevaba en la presidencia en el gobierno pasado, también va avanzando. El turismo necesita seguir desarrollándose para mantener su competitividad en el mercado global. A pesar de los avances, todavía existe un gran potencial de crecimiento en diferentes pueblos turísticos del país, tales como son Pedernales, Miches, Bergantín, los cuales necesitan de la estructura actual para su desarrollo. Durante la presentación de las cifras, David Collado rehusó a hablar sobre rumores de sus supuestas aspiraciones a una candidatura presidencial y expresó que está enfocado en el crecimiento de la industria turística. De encaminar este país a superar los 11 millones de visitantes en este año 2024, por lo cual reitero que yo rechazo hablar de política y de aspiraciones en el año 2028, con apenas semanas de haber pasado un proceso electoral. Tenemos que respetar a la ciudadanía, respetar a este país. Acaba de pasar de dos campañas, las municipales y las presidenciales y congresionales. Entonces, ¿qué sabe uno qué va a pasar en el 28? Durante la presentación de las cifras, David Collado rehusó a hablar de rumores sobre sus posibles aspiraciones a una candidatura presidencial y expresó que está enfocado en el crecimiento de la industria turística. Los tres países que más visitantes aportaron en abril fueron Estados Unidos con un 53%, Canadá con un 18% y Colombia con un 3%. El ministro informó que la próxima semana el presidente Luis Sabinader inaugurará el recién remozado Museo de la Catedral en la zona colonial. Es la información, retorno contigo al estudio. Rosalina, gracias. En tanto, la economía creció un 4.1% en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2023, que fue de 1.4%. Según el informe Situación Macroeconómica, seguimiento de coyuntura, publicado por el Ministerio de Economía, la inflación interanual sigue cediendo y se ubicó en 3.03% en abril, la menor tasa registrada desde junio del 2020, cuando se ubicaba en 2.90%. Asimismo, el informe destacó el comportamiento positivo de la actividad de hoteles, bares y restaurantes, con una variación de 11% debido al incremento de 12.4% en la llegada de pasajeros no residentes al país. Resaltó que para el 2024 se prevé un crecimiento real del PIB de 5%. Vendedores de plátanos del mercado fronterizo de Dajabón hicieron un llamado a las autoridades de levantar la prohibición que existe a la venta del rubro. César Montesinos nos amplía en directo desde ese mercado binacional. Buenas tardes, César. Muchísimas gracias. Efectivamente, tal y como ustedes adelantan. Vendedores de plátanos del mercado fronterizo en Dajabón se quejaron de las autoridades del CESFRON que cada vez que ellos le venden a los haitianos los plátanos en el mercado, son incautados en el puente internacional por miembros de esta institución. No, que tengamos una problemática con el CESFRON y con los mismos haitianos que no vienen a comprar porque es que se les quitan los plátanos cuando cruzan el puente y todas las ventas aquí se están quedando porque esos son plátanos del suelo. Estos haitianos compran sus plátanos con su dinero y les quitan hasta un saquito de plátanos que compren para llevárselos para la aduana. Que nos levante la prohibición porque se salvan los agricultores, se salvan los haitianos y nos salvamos nosotros los vendedores porque ya no estamos cayendo muertos y no hallamos de dónde buscar el cubierto. Claro, que nos dejen trabajar en paz para uno buscarse la comida. No nos quieren dejar buscar la comida. Vea, vea cómo están esos plátanos. Vea, esto está inundado de Quineo aquí. Los haitianos ahora no quieren comprar el plátano porque cuando ellos nos compren el plátano aquí a nosotros, ahí en la puerta y aquí en la aduana, se los quitan. Los vendedores de plátanos manifestaron que son padres de familia que buscan el sustento a través del trabajo. Hicieron un llamado a las autoridades del gobierno para que levanten la prohibición porque le está causando pérdidas en la venta de plátanos y guineos en el mercado fronterizo de Dajabón. Por el momento es toda la información que tengo desde el mercado fronterizo en Dajabón. Vuelvo a los estudios con ustedes. César, gracias. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana realizó en Bani la primera visita pública o más bien vista pública para explicar a la sociedad las características y beneficios de la presa La Gina, que será construida en esta demarcación con un costo de 80 millones de dólares. Ya está todo autorizado. Ahora es mejorar el proyecto. Ahora hay que ver todas las aristas del proyecto que podemos mejorar. El administrador general de Ejegir, Rafael Salazar, explicó que esta infraestructura llevará agua potable a unos 50 mil hogares y también se llevará regavío a 19 mil tareas de tierra de vocación agrícola. Antes de finalizar el año se verán los frutos de los trabajos que realiza el Ministerio de Obras Públicas en el kilómetro 9 de la autopista Duarte y en la avenida Isabel Aguiar, informó este lunes el titular de esa institución al supervisar los proyectos. Empezarán ya la colocación a trabajar en el licado de los pilotes del último de los puentes para poder entonces proceder en las otras etapas que tienen que ver ya con la finalización de estos puentes y poder así habilitar los 14 carriles que serán de un gran desahogo en esta vía. El primer proyecto que aumentará de 8 a 14 de los carriles de la autopista Duarte estará en servicio en agosto y representa una inversión de 1.200 millones de pesos. Un choque entre una jipeta y un camión ocurrió esta mañana saliendo del puente de la Mesopotamia en San Juan de la Maguana. Los ocupantes de ambos vehículos resultaron ilesos, entre ellos la oxidante de la jipeta. De la jipeta resultaron ilesos, entre ellos la oxidante, quien dijo el conductor del camión no se detuvo, pese a ella tener la preferencia. En lugar del hecho, obras públicas colocó reductores, pero los mismos se desprendieron a pocos días de ser instalados. Recuerde que usted puede ampliar este y otros contenidos a través de nuestra cuenta de X ahí en pantalla SIN 24 horas, donde igualmente podrá encontrar nuestra pregunta del día de hoy. Queremos saber, ¿qué opina usted de este encuentro del Papa Francisco con el presidente Luis Abinader? Recuerde utilizar nuestro hashtag Opina SIN. En breve, sus comentarios no le cambien. En breve, bomberos sofocan en un 85% incendio en una tienda de la avenida Duarte. En Colombia capturan asesinos.